La obesidad y las enfermedades derivadas de la misma representan una emergencia económica, alertó Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía. En el marco del Seminario sobre Peso, Obesidad y Diabetes, Efectos sobre la Competitividad del País, el funcionario aseveró que el crecimiento del Producto Interno Bruto está mermando en 5.3% por los gastos en atención a enfermedades que se desprenden de la obesidad. Esta merma de 5.3% es una estimación anual que se tendrá entre 2020 a 2050, cuando antes era de 3.3%, puntualizó el subsecretario. Detalló que ese 5.3% equivale a 10 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud. Es mayor que el presupuesto que tiene en conjunto el IMSS y el Issste. Si los ingresos petroleros que recibe México son 4.3% del PIB, que comparados con 5.3% de este que perdemos anualmente, estamos sin duda en una emergencia económica. Ante este panorama, dijo que se deben replantear actividades productivas hacia una vida más saludable, debido a que el estilo de vida que tenemos ahora los mexicanos está comprometiendo el crecimiento y el futuro económico del país por las próximas dos generaciones. Acevedo Fernández coincidió con lo expresado por José Ángel Gurria Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en su ponencia, acerca de que por cada peso que se invierte en la prevención, se recuperan 5.6. Por ello, el funcionario federal señaló que se deben orientar grandes esfuerzos en la inversión para prevenir estas enfermedades. ¡Gracias!